Divina, estuvo en una competencia en mayo, nomás en la Argentina. Imagínense la cantante Soledad Pastoruti, le hace un reconocimiento, la alaba a ella. Y está aquí para cantarnos y para conocer su historia. Hola Andrea Wach, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Feluza? Qué lindo de estar acá. Pero bienvenida, me encanta tenerte. Muchísimas gracias, el honor es mío. Contame todo, ¿de dónde sos? Yo nací acá en Asunción, pero me crié en Curugatú, en el departamento de Canindeyu. Sí. Estuve ahí hasta los 18 años, terminé el colegio y me fui ya para Buenos Aires. ¿Pero por qué? ¿Nacés acá o allá? Acá en Asunción, sí. ¿Y por qué te fuiste allá? A Curugatú. Sí. Porque mi papá es militar y todo el tiempo se iban de acá para allá. Entiendo. Y me quedé en Curugatú. Te quedás. Bueno, y antes de ir a participar a este concurso, La Voz de Argentina, ¿verdad? Exacto, La Voz de Argentina. ¿Qué hacías antes? Este, estaba trabajando en una fundación como voluntaria, en una fundación donde tienen hogares para menores de edad que son víctimas de abuso y violencia familiar. Ay, no me digas. Y estuve ahí dos años como voluntaria y paralelamente también estaba trabajando de niñera. Ah, no me. Sí, y estudié música también, que de hecho me fui para estudiar música. Qué lindo. ¿Y cuidabas chiquitos? Sí, cuidaba a nenas y adolescentes, que son sobrevivientes de abuso. ¿Adolescentes también? Sí. Pero es difícil. Y bueno, después abrí un hogar de bebés y cuidaba bebés también, que eran bebés de alguna situación de vulnerabilidad y eso. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, muy fuerte. Sí, seguramente. Ahí es donde uno en esos ambientes entra y dice, mi historia es un cuento de hada comparado a esto. Pero me imagino. Pero te enseña muchas cosas realmente. Entonces, ¿te gustan los niñitos o fue de una manera fortuita? Creo que es más por una cuestión de acción social. Me gusta mucho lo que es la acción social y bueno, y los niños también. Qué lindo. Chicos. Andrea, ¿y cómo se da tu audición para La Voz? ¿Era la primera vez que intentabas ingresar a un programa de allá? De allá, sí. Acá en su momento quise ingresar a un programa de televisión. Hice un casting y no quedé. Y allá también, desde que llegué, se hicieron ya dos ediciones. Y nunca me animé a irme realmente porque no me creía capaz. ¿Y qué te animó? La pérdida de mi mamá. Me animó, sí, porque después de ese suceso, pude replantearme muchas cosas. Y me di cuenta que si pasan 10 o 20 años, yo dije que no quería pensar qué hubiese pasado si hubiese intentado. Y ahí dije, no, el tiempo es hoy. Y tengo entendido. ¿Tu mamá fallece joven? Mi mamá falleció a los 50 años el año pasado. Ella era maestra. ¿Y de qué falleció? Tenía cáncer de páncreas. Ay, por Dios. Y por la pandemia no pude venir a despedirla porque las fronteras estaban todas cerradas. Ay, qué momento pasaste realmente, Andrea. Sí, realmente fue muy feo. ¿Y tenés otros hermanos? Sí, tengo a mi hermana acá en el set. Y tengo a mis dos hermanos mayores también que están ahora en Curugate. ¿Pero ellos estaban con tu mamá? Sí, ellos estaban acá. ¿Se sentía contenida y con ellos o solita por la pandemia? Sí, sí. Ellos estaban a full con mi mamá. Es decir, la que estaba solita en la Argentina era vos. Sí. Y no podía venir. Habrá pasado mucho fuego. Yo tengo que decir, me enojé tanto con tu eliminación. Y de hecho, toda la familia. Porque era como que, en serio, creo que el país y muchos que sabíamos que estabas ahí. Estábamos muy felices de saber que una paraguaya estaba marcando presencia en la voz. Y bueno, después de contar tu historia incluso y ver cómo el jurado también escuchaba lo tuyo, y decía, bueno, esta canción que cantaste, como que tenía mucha relación a la situación que estabas viviendo y estabas pasando en ese momento. Y realmente se sintió. O sea, vos cantaste esa canción. El jurado se da la vuelta y realmente fue por un motivo. Y no solamente tu hermosa voz, sino porque realmente tu interpretación fue impresionante. Y todos sentimos. Y eso fue lo que te dijo el jurado también. Exacto. Yo te pregunto, ¿fue Sole? O sea, ¿era Sole o Sole era tu primera opción o había otra más? Sole era mi segunda opción. En realidad yo quería ir con Montaner, pero bueno, pasaron cosas. Y Sole era mi segunda opción porque ella es un ícono del folclore, obviamente, allá. Y yo empecé cantando folclore. A los cinco años empecé cantando folclore. Y hasta mi adolescencia estuve a full con el folclore. No, más o menos, Julián, no te había preguntado lo que te quería preguntar, pero tengo entendido que el tema del cual cantaste tenía algo que ver con tu mamá, ¿verdad? Exacto. Habla una pérdida justamente la canción. Y esa canción básicamente me la apropié. De hecho, el jurado como que sintió, estaban ellos de espalda, vos cantando. Y al girar todos te preguntan, ¿pasó algo cuando cantaste eso? Andrea, ¿vos la tenías a tu mamá en ese momento mientras te presentabas? La verdad es que yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo en ese momento no podía asimilar todo lo que estaba pasando para mí. Y pasó todo así en diez segundos. Un minuto y medio dura la canción. Y pasó todo tan rápido. Pero la repercusión que generó después, imposible asimilar así en el momento. Los dos estados que estabas viviendo, ¿verdad? Sí, sí. El dolor por tu madre. Mucha emoción. Y estar en un escenario como ese. Exactamente. Yo creo que también, lo que pasa también en sí es que ya pasó un año, en ese momento en marzo se cumplió ya un año. Y yo creo que por ahí ya mucha gente, viste, que dijo como no entiendo por qué no lloró, por qué no se quebró. Creo que es porque es diferente que las personas por ahí de afuera vio como una noticia nueva. Y para mí ya es un año en el sentido de que obviamente sí la extraño, pero... Bueno, pero... Toda esa... La gente... Creo que la crisis ya tú... Sí, claro, ya. La gente espera que llore y si no lloras quiere decir que no la querés y bueno, todas esas cosas que se le ocurre a la gente. Pero ahí están todos los extremos porque si lloras después dicen no, porque querés dar lástima y entonces así. Cierto. Nunca le das el gusto a la gente. Cada uno hace su duela, su manera, lo digo por cuestión propia también. Andrea, ¿y cómo fue estar ahí? Porque realmente seguimos mucho la televisión argentina y estar ahí con estrellas como la Sole, Lali, Montaner, Mau y Ricky, sus hijos. ¿Cómo era eso? ¿Te cruzabas en algún momento con ellos? Porque yo pregunto eso de hecho nulo, pero ¿cómo era? ¿Te cruzabas con ellos? ¿Llegaste a hablar con ellos? No. Por lo general, cuando uno después tiene su coacheo, tiene con el coach, que en mi caso fue la Sole. Sí, después, gracias a Dios, pude conocer a Diego Torres en la otra instancia, que Diego Torres es un ídolo mío. Pero con los demás, no. Por ahí ya los finalistas sí pudieron conocerlos, porque cada vez que se reducían las personas, ya era como más cercano todo. ¿Hasta dónde llegaste en la competencia? Yo llegué hasta los play-offs. O sea, eran las audiciones a ciegas, las batallas y los play-offs. ¿Y qué era que pasó? ¿Te enfermaste? Sí, me agarró una bronquitis. Nosotros estábamos en el set y hacía 7 grados de frío y estábamos 6, 7 horas ahí. Y era muy difícil realmente. Que, de hecho, después dijimos, si van a hacer un concurso de canto, háganlo en verano, por favor. Claro. A partir de ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas? ¿Qué es lo que haces? A partir de ahora, bueno, estamos ya trabajando, estamos haciendo proyectos para lanzar un sencillo próximamente. Para el año que viene ya quiero, ya vamos a estar lanzando una canción. ¿Temas propios? Un tema propio, sí. ¿Qué escribiste? No, una interpretación, de hecho. Pero sí también compongo. Así que estamos ya trabajando en eso. Completita, ¿eh? Melódico, rítmico, melódico. Melódico, pero me gusta ser versátil con el estilo. De hecho, también empecé cantando folclore y no me quiero hacer raro. ¿Y lo pensás hacer desde acá, desde Paraguay o volvés a Argentina? Vuelvo a Argentina, pero ahora mismo, por ejemplo, ya estoy trabajando con amigos que son artistas de acá. ¿Y hasta cuándo te quedás acá en Paraguay? Ya, este fin de semana nomás vine. Ay, pero qué suerte que... Gracias, Claudio. Qué suerte que te tengo entonces. Qué lindo, bueno. Ah, bueno, esa fue una canción en inglés que tuve que cantar. Yo nunca canté una canción en inglés. ¿Y qué tal? Y bueno, ahí está. Súper. Le hiciste súper. Le hiciste súper. Me encanta con qué respeto y cómo atiende el jurado, ¿verdad? Sí, es increíble. ¿Te sentiste bien en todo momento? Sí, muy nerviosa, obviamente. Seguramente. Eso no se descarta, pero... Y el hecho de ser paraguaya, te tratan bien, nos quieren como vecinos, tenemos a tanta gente allá, ¿verdad? Y hay de todo. Hay gente muy cálida y hay gente muy discriminadora, o sea, tenés de todo. Bueno, pero vos vas a vivir en la Argentina entonces. Sí, sí, sí. ¿Y con quién vivís allá? Yo vivo con unos tíos del corazón, que es un matrimonio que básicamente me adoptó. Qué lindo. Bueno, bueno, nena, que se cumplan todos tus sueños, por supuesto, que además de cuidarnos en todo lo que nos ponemos, está muy pendiente de todo, ¿verdad? Sí. Me encanta. Ahora la escuchamos a ella, Andrea Guash. Vamos. Vamos. En el viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde Imagina Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no hicieras mi todo Y cómo no hicieras mi todo Y cómo no Gracias Hablen, hablen chicos, gracias